José Valiente es director y responsable de coordinación y comunicación del Centro de Ciberseguridad Industrial y es precisamente esa la pregunta que hemos querido proponerle para los próximos minutos que nos ayude a encontrar la manera más adecuada para llevar de la mano estos dos procesos dentro de la empresa. Muchas gracias, muy amable. Agradecer a la organización de este Congreso IndustriSec el que haya invitado a participar al Centro de Ciberseguridad Industrial, agradeceros a vosotros que estéis aquí y creo que es un honor porque después de haber escuchado todas las charlas, ponencias que ha habido y después de haber estado en muchos países, haber celebrado como hemos celebrado en el Centro de Ciberseguridad Industrial, pues casi 30 eventos de ciberseguridad. industrial, pues felicitaros porque el traer aquí a organizaciones industriales que cuenten cómo están haciendo las cosas y el nivel de madurez que ya tienen algunas de ellas, que queda mucho camino por hacer, pero la verdad es que es un gran placer. Se ha hablado esta mañana y lo primero que empezaba diciendo Álvaro es hasta que no se produce un incidente o hay una regulación que te dice que tienes que hacer esto, no se hace. Yo hace dos días he estado con varios profesionales impartiendo un curso sobre responsables de ciberseguridad industrial, había tres operadores de infraestructuras críticas, les afectaba la regulación y había otras organizaciones industriales y habían tenido incidentes. alguna de ellas el año pasado que les había costado 300 millones de euros. Claro, cuando te ocurren este tipo de cosas tomas conciencia de la importancia y es muy difícil de convencer sin que te hayan ocurrido esas cosas que es importante la ciberseguridad. Pero también es importante decir que si a lo mejor te ocurren esas cosas, tu empresa desaparece. También lo tienes que tener en cuenta. Se ha hablado de disponibilidad esta mañana, un poquito de integridad. Se ha hablado también ahora mismo de cómo la ciberseguridad y el safety, bueno, pues deben de ir de la mano. Y a mí me gustaría hablar de calidad, de calidad. Como dice o reza el título, un matrimonio perfecto entre la calidad y la ciberseguridad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de integridad. Yo le decía antes a Apache, joder, yo hace 25 años me compré un coche y tuve que hacer 2.500 kilómetros de rodaje. Hoy eso no ocurre. Hoy las piezas se construyen con calidad, ¿no? Y no nos preocupamos de tener que hacer un rodaje. Pero, ¿qué puede ocurrir con la tecnología si la tecnología no funciona bien? Que a lo mejor esas piezas que ahora mismo se construyen con esa calidad pueden salir piezas defectuosas. Luego, tenemos que preocuparnos de la integridad. Y la tecnología, que cada vez tiene un papel más importante dentro de las organizaciones industriales, tenemos que preocuparnos de su salud, de la calidad de la tecnología. Yo creo que es evidente que hoy en día la ciberseguridad no es tanto una cuestión de ciberataques, sino una cuestión de garantizar la calidad de la producción gracias a que la tecnología funcione bien. Esto de aquí es el escenario en el que vivimos hoy. No sé si sois conscientes, si no lo sois hoy, sois más felices, pero si sois conscientes de que vivimos en un mundo global con una competencia brutal. Hoy en día tu competidor no está a la vuelta de la esquina. Tu competidor puede estar en Malasia. Tu competidor puede estar en Colombia. Es que hoy en día el mercado se ha abierto tanto que tenemos competidores por todos los sitios. Y ante esa competencia, y también oportunidades, no seamos dramáticos, que también hay muchas más oportunidades, porque podemos vender a los que antes no vendíamos ni se nos ocurría vender. Pero tenemos que ser conscientes del escenario donde vivimos. Y ese escenario donde vivimos está ocasionando que las organizaciones hoy se planteen la transformación digital. Se habla mucho de transformación digital, pero realmente lo que las empresas están haciendo es una transformación empresarial. Tienen que cambiar su modelo, su modelo de hacer las cosas, porque ya no vale. Hoy en día el modelo que teníamos desde hace 30 años nos funcionaba de maravilla. ¿Por qué lo voy a cambiar? Porque si no lo cambias vas a desaparecer. Entonces, tenemos que ser conscientes de este nuevo escenario. Y en este escenario la tecnología tiene un gran protagonismo, porque para conseguir cambiar el modelo a un modelo empresarial donde el cliente ha cambiado, ya no viene el señor a comprarnos, sino que nos compran desde cualquier sitio del mundo. Ha cambiado el mercado y tenemos que ser flexibles, las organizaciones tienen que ser flexibles y tienen que tener esa capacidad de poder adaptarse. Si no hay esa capacidad de adaptación, pues desgraciadamente no podrán seguir en el mercado. Esto de aquí habla de la tecnología. La tecnología de información viene existiendo con los mainframes, IBM, seguro que todos recordamos, aquellos que tenemos cierta edad, los mainframes de IBM. Pues la tecnología tiene unos 60 años. La tecnología industrial, que aquí se ha mencionado como OT, es más joven, tiene unos 50 años aproximadamente. El primer PLC es de 1969. Pero si os dais cuenta, conforme ha ido avanzando la tecnología de información, los sistemas de información y las tecnologías industriales, ha llegado un momento en que esas tecnologías han confluido, han tenido que integrarse, cada vez se comunican más. Si yo quiero hacer un mantenimiento predictivo, necesito que esos datos suban a un entorno, a un sistema de información para poder analizarlos y tomar decisiones. Luego, esa integración la tenemos ya desde mitad del año 2000, en muchas organizaciones. Esto de aquí es un firewall. El primer firewall en el entorno OT es de mitad de los 90. El primer firewall en el entorno OT es desde el 2006. Exactamente, desde el 2006. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de ese momento muchas organizaciones que habían integrado se dieron cuenta que había que proteger ese entorno desde el punto de vista de las comunicaciones. Y esto cada vez es mayor. Cada vez la integración entre los sistemas de operación y los sistemas de información es mayor. Y el smart industrial es lo que tiene. La calidad. La calidad lleva en la industria desde hace más de 20 años. Tenemos sistemas certificados de calidad ISO 9001, pero la seguridad de la información tiene también bastante tiempo, desde el 2005. ¿Y desde cuándo nos estamos preocupando de la seguridad de operación? Pues desde hace poco tiempo, la verdad. Tenemos, nos han hablado de IEC 62443, lo que antes se llamaba ISA 99, que ISA 99 empezó a trabajar en ello en el 2004. Luego, bueno, pues tiene también un tiempo. Pero realmente nos hemos preocupado de la ciberseguridad industrial desde hace poco más de cinco años. El más avanzado podríamos decir que tiene cinco años. Hoy en día hacen falta expertos multidisciplinares. Nosotros en el centro de ciberseguridad industrial tenemos expertos que saben de safety, expertos de ingenierías industriales, expertos de fabricantes industriales, expertos de muchas materias para poder elaborar los documentos que hacemos. Porque si no tienes ese conocimiento multidisciplinar, pues no vas a poder llegar a resolver el problema. Luego hace falta expertos multidisciplinares. Me ha dado mucha envidia esta mañana cuando aquí había una pareja, la organización industrial y la persona que le acompañaba. Y yo no me he podido traer. Llamé a esta persona que os voy a mostrar, no sé si la conocéis, Juan Roy, de Mercadona. Al presidente ejecutivo de Mercadona le llamé, pero me decía que tenía la agenda llena. Y digo, bueno, pues nada, ya lo cuento yo, Juan, no te preocupes. Entonces, tengo que deciros que Mercadona es la empresa que más factura en España. 20.000 millones de euros, que se dice pronto. Y con ganas de expandirse, lógicamente, ¿no?, al resto del mundo. Bueno, pues Mercadona está en la transformación digital. Que yo ya os he dicho que para mí es transformación empresarial. ¿Y en quién ha dejado la… en manos de quién ha dejado la transformación digital? ¿Lo sabéis? En las mejores manos que lo puede dejar. En su hija, Juana. Su hija, Juana, Roy, es quien lidera la transformación digital. ¿Y sabéis cuánto se va a gastar Mercadona en la transformación digital? 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. Mercadona creo que debe tener las cosas muy claras si se va a gastar 8.000 millones de euros. ¿Sí? ¿Sabéis lo que prediga Mercadona? El modelo de calidad total. ¿Sabéis lo que es el modelo de calidad total? Calidad en el empleado, calidad en el proveedor, calidad en la sociedad, calidad en el capital. ¿Y la calidad de la tecnología dónde está, Juan? ¿Dónde está la calidad de la tecnología? Luego, el modelo de Mercadona hoy en día yo creo que no es completo porque no tiene la tecnología en el foco de la calidad. Bueno, estos son algunos datos de Mercadona. 120 fabricantes interprovedores, 220 fábricas en España y no son suyas. Pero a todos esos fabricantes les hace auditorías de calidad. De hecho, hace dos semanas estuve en uno de esos proveedores y estaban precisamente haciéndole una auditoría de calidad. Lo que quiero decir es que la calidad para Mercadona es importante, pero la calidad, para que realmente puedas decir que tienes un modelo de calidad total, tiene que tener contemplada la ciberseguridad. Si no, no lo es. Y voy a demostraroslo. Bueno, esto que voy a mostraros, Mazayón S.A., alguno seguro que ya ha visto esta presentación, la ha hecho varias veces, Mazayón S.A. hoy es interprovedor de Mercadona. Mazayón S.A. no existe, esto es ficticio, pero lo que voy a contar está basado en hechos reales. Mazayón S.A. hace galletas rellenas de mazapán. Tiene una fábrica en Toledo y una oficina en Madrid. Bueno, es muy normal que tengamos una organización industrial que tenga las fábricas distribuidas y la sede central en otro lugar, incluso algunas en alguna fábrica. Esta organización fabricó en 2017 20 millones de cajas de mazalletas. Cada cajita a 20 euros, 400 millones de euros que factura Mazayón. Además exporta, exporta a Latinoamérica, exporta a países de Europa, exporta incluso a Oriente Medio y tiene, bueno, pues como veis ahí, 132 empleados, la mayoría en la fábrica y algunos en la oficina. Para que os hagáis una idea de la estructura organizativa, consejero delegado, director general y las distintas direcciones. Factura, como os decía, 20 millones repartidos en estos países, sobre todo en Rusia, el 50%. Si lo hubiera sabido, esa fábrica del 2014 la hubiera construido en Rusia. Este es el proceso de fabricación de Mazayón, como casi cualquiera de los procesos en el sector de alimentación. La materia prima que llega, en este caso, llega a los hilos, de los hilos pasan, va mezclado, moldeado, horneado, enfriado y al envasado. Aquí se parece que se mete en el horno, no. Va al envasado y del envasado al almacén. Y en el almacén automático, pin, 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 se distribuye. En cuanto a tecnología, en Mazayón tenemos tres líneas de producción y esas tres líneas de producción tienen fabricantes de distintas tecnologías. Esto es muy habitual en el mundo industrial. No tienen un solo fabricante que tiene todos los PLCs, el sistema SCADA, no, no. Cada procesito que tienen suele tener un fabricante distinto, que eso es una complejidad importante. Bueno, en este caso tienen tecnologías de Siemen, de Schneider, de Rodwell y la sala de control desde donde se supervisa todo. Y la oficina, donde tienen el sistema MES, un sistema en la nube, porque oye, eso de no estar en la nube, hay que estar en la nube hoy en día. Donde en la nube son capaces de analizar los datos de la organización industrial, la información que viene de los sistemas ERP y con ello mejorar el proceso de fabricación. Y tienen un ERP con una característica muy particular, que desde el ERP se envían todas las órdenes de fabricación. Antes en una de las ponencias decían, este sistema es el corazón. En Mazayón el ERP es el corazón, porque si en el ERP, sin funcionar el ERP, sí, podrían fabricar las órdenes que han llegado, pero a partir de ahí se para. Bueno, voy a mostrar una arquitectura de Mazayón. Bueno, tienen la oficina con sus servidores ERP duplicados, podrían estar en otro datacenter, pero bueno, ellos los tienen en la misma oficina. Y tienen también aquí un proveedor que se conecta, en este caso a través de internet, para darle el telemantenimiento. Eso es algo muy habitual hoy. Pero no solamente un proveedor, como tienen distintas tecnologías, hay múltiples proveedores que se conectan para darles el telemantenimiento. Y luego tienen los distintos sistemas, los controladores para el proceso, los controladores para la eficiencia y para el safety, y una sala de control. ¿Qué incidentes creéis que se han producido? ¿Y cómo ha afectado al negocio o cómo ha afectado la calidad? Como hay muy poquito tiempo, os lo voy a contar de forma rápida. Los incidentes que se han producido en esta fábrica han sido a finales del año pasado. El primero de ellos, el más grave, 25 casos de intoxicación, en concreto en Rusia, por tres lotes en mal estado. ¿Y esto qué le ha supuesto Mazayón? Bueno, pues ni más ni menos que retirada de esas cajas de los tres lotes, la sanidad rusa avisó a la sanidad española. Oye, tienes ahí un fabricante tuyo de galletas, échale un vistazo, y la sanidad española fue allí y paró la fábrica. ¿Qué ocasiona eso? Pues si paras la fábrica, dejas de fabricar. Y si dejas de fabricar, pierdes dinero. Pero también pierdes reputación, porque esto salió en los medios de comunicación. Me imagino que lo veríais, ¿no? Bueno, pues esto es un incidente que podría haber hundido a Mazayón. ¿Qué más incidentes? Fallo durante 12 horas de cámaras frigoríficas. El mazapán, no sé si lo sabéis, pero es muy perecedero. Si está a ese tiempo sin la temperatura adecuada, fuera. El mazapán no se sirve a la velocidad de la luz, con lo cual en este caso tuvieron que esperar tres días para recibir el mazapán y poder fabricar de nuevo. ¿Qué más cosas ocurrieron? Fallo en el horno. En el horno que tenían, pues fallo, pero de forma intermitente. Fallaba, se quemaban unas cuantas galletas, volvía a funcionar, otra vez se quemaban otras galletas. Eso ocasionó cinco lotes inservibles y paralizada la producción dos días. Y lo peor de todo es que se solucionó solo. Cuando algo se soluciona solo y no sabemos la causa raíz, ¿qué pasa? Pues que seguramente vuelva a suceder. Pérdidas económicas y dos días también. Bueno, el último de los incidentes fue el que menos consecuencias tuvo. Fue un fallo de suministro eléctrico y como estaban preparados no pasó nada. Esos tres primeros que vemos ahí son incidentes totalmente de calidad. Intoxicación. Las cámaras frigoríficas que estropean el producto. Fallo en el horno. Vamos a ver si estos son incidentes tecnológicos y cómo podemos saberlo. Para saber si son un incidente tecnológico lo que hay que hacer es un análisis forense o peritaje. Es decir, una investigación para saber si todo lo que ha ocurrido ahí tiene que ver con un incidente tecnológico. También podemos hacer un diagnóstico para ver si además de ese incidente tecnológico han ocurrido más cosas. En el centro de ciberseguridad industrial tenemos un catálogo de proveedores y servicios, proveedores de servicios y soluciones de ciberseguridad industrial. Donde podéis encontrar a algunos de los que seguramente están en la sala hoy y a otros más que pueden ayudaros a hacer este tipo de servicios. Además, desde el centro de ciberseguridad industrial hemos publicado dos documentos para llevar a cabo ese diagnóstico y este peritaje. Me salto esto que si no, no voy a llegar. Ahí los tenéis. Buenas prácticas para el diagnóstico y una herramienta, bueno, una herramienta, un documento donde te dice cómo debes de hacer un análisis forense en un entorno industrial. Tenéis ahí también la URL para poder descargarlos. Conclusiones del peritaje. Después de haber comprobado exactamente qué es lo que ocurrió, se vio que era un ataque dirigido desde Rusia. Esta presentación que la he hecho alguna vez donde había una persona rusa, siempre nos ponéis a los rusos de ejemplo. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, hay que reconocerlo. No se había identificado la antecante porque es muy difícil. Uno de los problemas que tenemos con este tipo de situaciones en un ataque dirigido es, sí, sabes la infraestructura desde donde se ha llevado a cabo, pero no sabes exactamente si es desde Rusia o es desde China o es desde Toledo o no, de Guadalajara, por ejemplo. Accesos realizados desde la estación, se había visto que una de las estaciones en la parte de la oficina había sido comprometida y desde ahí se había realizado todo el ataque, comprometiendo y modificando la formulación del RP, reprogramando el controlador Schneider M340 y reprogramando el S7 de Siemens. Bueno, estas cosas ocurren porque, aunque esto es ficticio, está basado en hechos reales, es decir, que han ocurrido. ¿Cómo solucionarlo? El incidente segmentando. Se ha hablado esta mañana de la segmentación. Bueno, ¿pero creéis que el director general, una vez que se ha solucionado este problema, puede dormir tranquilo? No, porque, aunque hayas visto que el incidente se ha producido por aquí, realmente hay muchos lugares por donde se puede acceder hoy en día. Con lo cual, esto no puede ser un proyecto donde resolvamos una problemática concreta, sino que tiene que ser un proceso de gestión de este riesgo de forma continua. Desgraciadamente, Manzayón tuvo que cerrar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para resistir estos incidentes de alto impacto? ¿Poner una velita a algún santo? No, sería una opción. Esa es opción rápida, la más rápida. Pues no se ha mencionado aquí, pero yo creo que la solución tiene que empezar por un responsable. Alguien que se responsabilice de gestionar este riesgo. Aquí han estado tres personas que han hablado de cómo gestionan o cómo han abordado la ciberseguridad dentro de sus organizaciones. Me gustaría saber si ellos, además de gestionar eso, gestionan muchas más cosas. Seguro que gestionan muchas más cosas. ¿Cuánto tiempo le dedican a la ciberseguridad? ¿Media hora al día? ¿Tres horas a la semana? Hace falta alguien que tenga el apoyo de la dirección. Alguien, además, que tenga recursos. Si eres una sola persona, que ocurre, esto ocurre, en el curso que os comentaba que he realizado estos dos días, había un operador de infraestructuras críticas. El equipo de personas que tenía DIT y DOT era uno, era él. Tiene sus ventajas. No hay conflictos en el equipo. Ninguno. Salvo que tenga un conflicto interno. Entonces, hablaban antes empresas pequeñas, empresas grandes. Estoy hablando de un operador de infraestructuras críticas que tiene que hacer todo esto y que es una persona. Es una persona, pero se rodea de proveedores especialistas que le ayudan en ello. Es decir, una empresa pequeña no se puede permitir el lujo de no gestionar este riesgo porque es que puede desaparecerlo. ¿Qué es lo que hace falta también? Conocimiento. Conocimiento, pues formándote, conocimiento a través de expertos que vienen de otros proveedores, pero sobre todo gestión. No hace falta gestionarlo. Es un proceso. Tenemos que tener en cuenta que, igual que en la calidad tenemos un sistema de gestión de la calidad, tenemos que tener un sistema que gestione la ciberseguridad en el entorno T. No nos volvamos locos tampoco. No nos podemos volver locos. Decía uno de los ponentes esta mañana, sentido común. Sí, el sentido común está muy bien, pero tú tendrás sentido común. Algunas veces y otras no. Luego, no es mejor que te bases en metodologías, en buenas prácticas, en guías que te orienten, que ya están basadas en las malas experiencias de ciertos expertos, para no equivocarte tú. Luego, el sentido común sí, desde luego, el sentido común sí, pero con una guía. En el Centro de Ciberseguridad Industrial publicamos en el 2016 una guía que te orienta para gestionar el riesgo de las tecnologías OT, pero no solamente una guía, sino una serie de plantillas que te ayudan a prácticamente el 60% de todo lo que vas a tener que hacer, desde el análisis de riesgo hasta cómo tienes que planificar la formación y la concienciación. Y esa guía está basada no en lo listos o en el buen sentido que tengamos en el CCI, está basada en los estándares. En ISO 27001, que es el estándar de seguridad de la información, y en IEC 6243, que es el que nos han estado comentando ahora. La diferencia es que con esta guía vas a tardar en hacerlo mucho menos, vas a ser más rápido. Y creo que hoy nos interesa ser rápidos, porque si no somos rápidos, posiblemente dejemos de ser. Además, comentaros que en el Centro de Ciberseguridad Industrial, este año hemos lanzado una escuela, Escuela Profesional de Ciberseguridad Industrial, donde no solamente proporcionamos la guía, esa y otras, sino que además ayudamos a esos profesionales a utilizar esa guía, para que sea mucho más fácil para ellos el poder abordar la ciberseguridad en todos los aspectos, no solamente en la seguridad de red, no solamente en la seguridad de las aplicaciones, sino también en el componente de las personas, etc. Tenéis aquí un calendario de las fechas. Todos los lunes celebramos un taller. Algunos de los profesores que forman parte de esa escuela están aquí hoy. Ser inteligentes. Es la última slide. Seamos inteligentes. Estamos hablando de Smart Factory, de Industria 4.0, de Smart Health, de Smart Car, Smart… Y nosotros actuemos de forma inteligente. Felicitaba antes por la organización del Congreso. Nosotros celebramos, y alguno de los asistentes asistió, en el mes de marzo, un evento de la voz de la industria, que nos gusta llamarlo, para compartir experiencias. ¿Qué es lo que habéis hecho aquí? Lo cual muy bien, ¿no? Y la verdad es que estuvo bien. Fue un evento que estuvo bastante bien. Y alguno de los asistentes nos reclamaba. ¡Jo, es que se han contado cosas! Yo ya sé la mitad o la mayoría. Digo, ya, que te sabrás mucho, porque estás muy maduros. Lo cual es bueno. Pero nosotros no podemos organizar eventos con un nivel de madurez muy elevado, porque si no muchas de las personas que asisten a esos eventos estarían por detrás. Entonces, es difícil, ¿no?, el organizar este tipo de actividades. También nosotros intentamos organizar no solo eventos congresos, sino reuniones, reuniones donde sentamos a ingenierías, sentamos a ingenierías para hablar de los problemas de diseño, para que ellos marquen un poco cómo debe de actuarse, a fabricantes, para que de forma conjunta se puedan poner de acuerdo. Es una labor ardua, yo creo. Tenemos mucho que hacer, pero con actos como este yo creo que se está avanzando muchísimo. Así que, muchas gracias.